Estudiantes de Medicina de la Facultad Regional Multidisciplinaria Faren Esteli se graduaron. Este logro representa el resultado de años de dedicación y esfuerzo. Muy contento, muy agradecido con mi familia porque han sido cinco años muy largos, muy difíciles. Y le agradezco primeramente a Dios por haber llegado a este logro, que nos ha dado la sabiduría y la fortaleza para poder llegar acá. Muy agradecido con mis compañeros que han sido mis colegas y me han apoyado en todo momento. Me siento muy orgulloso porque fueron cinco años muy difíciles donde no solo va mi esfuerzo, sino el esfuerzo de todos nuestros maestros, los docentes, la familia, nuestros compañeros. Me siento muy feliz, la verdad, de que todo mi esfuerzo haya valido la pena. Ha sido un largo camino hasta llegar hasta aquí, mío y de cada uno de mis compañeros. Y le doy gracias a Dios porque es un orgullo para mi padre y es una bendición, verdad, para nuestro país. Muy orgullosos madres y padres de familia acompañaron a sus hijos para recibir el título. Es un esfuerzo que hace la familia, creo que queda uno sin palabras. Más de 80 profesionales de la salud estarán trabajando en diferentes unidades de salud del departamento de Esteli. El día de hoy nosotros estamos cerrando, por así decirlo, el año lectivo 2023 con la entrega de 82 estudiantes que van ahora a realizar su internado rotatorio a los diferentes centros de salud hospitales ubicados en él a lo largo y ancho del territorio de Nicaragua, más en la zona norte. Entonces es importante destacar, verdad, que los muchachos han sido formados con los conocimientos teóricos, científicos, pero además con la parte de las especialidades cuando han hecho sus rotaciones en los hospitales. Generación 2019-2023 estudiantes, verdad, que van a su sexto año, nosotros les llamamos el año de internado rotatorio en un hospital regional, verdad, hospitales-escuelas, donde van a terminar y culminar su formación en la atención médica de los pacientes que llegan a diferentes unidades de nuestro departamento. Estos compañeros van a entrar a su quinto año, son 82, el cual les van a gozar, verdad, de esa beca salario como médico servicio social, verdad, donde van a desempeñarse en las diferentes áreas, en los diferentes servicios del Hospital San Juan de Dios, donde van a culminar esa formación médica, esa formación técnica, para poder brindar y garantizar una atención de calidad a nuestros pacientes. Han participado activamente en actividades académicas, investigativas y comunitarias, demostrando su compromiso con el servicio y la mejora de la salud en la sociedad. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.